¡Voy a enseñarte un par de cosas! ¡Prepárate para morir! ¡Sangra para morir! ¡Prueba otra vez! ¡A tu sitio! ¡Sangra para morir! ¡Sangra para morir! El público grita por ti. Te haré gritar para ellos. ¡Venga, cobarde! ¡Prepárate, papá! ¡Me arrancaré la piel! ¡Me arrancaré la piel! ¡Te destruiré! ¡Prepárate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lva a f conspiracy enfrá ¡Oh! Yo solo uso el mejor material Lo restriego para quitar la grasa Lo ablando moliéndolo con estiércol Y empapándolo en sesos triturados Porque cuando la piel está así de curtida Es incomparable ¿Dónde has aprendido eso?